Quiero ser tu ritmo Despacito Quiero encirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te perdas no estás conmigo Despacito Quiero dar tu madre a beso despacito Tengo las paredes de tu laberinto Te has de ver mi cuerpo como un maluscrito Quiero beber a tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñe a mi boca Tu cara es favorito Déjame eso de pasar Tu sombra es de peligro Asco provocando el grito Despacito Despacito